Los beneficiarios de algunos de los programas del Gobierno de México pueden obtener el SIM de CFE, Internet Telecomunicaciones para Todos, este lunes en Piedras Negras. Así lo dio a conocer el servidor de la Nación, Daniel Romero. Sí, comenzamos el día lunes 26 aquí en Piedras Negras, en la región norte, y ya se está realizando el entrega. Mire, ahorita las indicaciones, ahora es un programa que se está ofreciendo, es para las personas que ya cuentan con un programa federal, tanto de discapacidad, de las escuelas nuestras, de becas Benito Juárez, prácticamente todos los programas, excepto adulto mayor. Adulto mayor no entraría como beneficiarios. Es un SIM que se le entrega a la persona que es beneficiaria, hay que traer documentos, hay que traer su CUR, un comprobante de domicilio, y identificación oficial, porque se utiliza en ese mismo momento, hay un sistema que nos está prestando Comisión Federal para hacer el registro de los SIM a las personas. ¿Cuántos días se estarán entregando? Es únicamente el lunes, ya a partir de ahí se hacen solicitudes aquí en la oficina, y con gusto se los entregamos con una previa cita. Noticieros Rancherita del Aire, siempre.